¡Ay, Mayanita! Mueve la barriga, mueve la barriga 1, 2, 3, let's go ¡Vamos allá! De mañana tú me pones, más de la cabeza Si llegas por la tarde, más de la cabeza Si llegas por la noche, más de la cabeza Venga tu cara y yo, me emborracho con tu cuerpo Las tardes y yo, me emborracho con tu cuerpo Las noches y yo, me emborracho con tu cuerpo ¡Ay, ay, ay! Mueve la barriga chula, mueve la pancita Que me gusta verte sola, como mueve la barriga Aborta chula, que esto es que es bien dura Así que mueve la cintura, que esto es de una calentura Que fue pa' acá, arrímate pa' acá Así que muévelo conmigo, que aquí me manda Y dime que bailando conmigo te sientes muy bien Y dime que bailando conmigo te sientes muy bien ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Latino Latino Mueve los palaces Bailante Rap Pa' acá Yeah Mueve la barriga 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 De mañana si me toques, marele la cabeza Y si vengas por la tarde, marele la cabeza Y si vengas por la noche, marele la cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve la barriga! ¡Mueve la barriga! ¡Mueve la barriga! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!